Sí, en principio me parece que fue un partido muy bonito, sobre todo para el espectador, la verdad que la gente se lo merecía. Apoyó en la manera que ustedes vieron este evento y este partido y se merecían ver un partido así de este tipo con este resultado y con estas alternativas cambiantes. Y de parte nuestra, la verdad, muchísimo orgullo, muy contentos porque era el objetivo ofrecernos como un contrincante digno que fuese capaz de pelear el partido, así ha sido, estuvimos ahí en el resultado en todo momento, sufriendo obviamente porque enfrentábamos a quien enfrentábamos, pero me parece que nos tenemos que ir más que orgulloso con el partido que hemos hecho hoy. Gustavo, de toda enhorabuena, la imagen del equipo es percargar, creo que al final lo que ha podido es el físico, ¿no? Porque el equipo ya no podía más. No, exacto, te lleva al límite, este tipo de eliminatoria contra estos rivales te llevan al límite, juegan a un ritmo distinto al que nosotros estamos acostumbrados y bueno, terminamos bastante diezmados, quizás esa un poquito la pega, si hubiésemos llegado en mejores condiciones podríamos haber tenido alguna opción más sobre el final, pero bueno, la verdad que los futbolistas se vaciaron, era lógico que termináramos así y la imagen fue muy buena, que es lo importante. Bueno, pero hay que entender que esto es necesario para todos, para todos. Acá no nos tenemos que olvidar del aficionado, de la gente que quiere ver este tipo de partidos y entre todos le tenemos que ofrecer el mejor espectáculo posible. Si es en un estadio como este, que es de categoría superior, perfecto. Y si encima es brindando un partido como el que se brindó y que pudieron ver, bueno, mejor que mejor, sin duda. Había muchísima gente que esta noche en el estadio apoyaba al Barça y le apoyaba. Sin embargo, poco a poco, viendo la imagen de su equipo, se ha ido cogiendo y también aplaudiéndoles a ustedes, animándoles incluso a ustedes. ¿Ha tenido esa sensación de que, como mucha gente venía a ver al Barça, poco a poco ha reconocido el gran trabajo de su equipo? Sí, bueno, eso es mérito pura y exclusivamente de los futbolistas, la verdad. Porque la gente reconoce el esfuerzo, reconoce la entrega, sabedores de que nosotros tenemos otra realidad distinta a la del rival. Hemos competido con nuestras armas y me parece que la gente eso lo ha agradecido. Nosotros también se lo agradecemos porque es importantísimo sentirse reconocido y ha sido así, así que es fenomenal para nosotros. ¿Has echado un poquito de menos el hecho de que la gente que ha salido del partido haya cortado un pelín más? Bueno, estamos siendo, me parece, demasiado exigentes con futbolistas que igual habitualmente no vienen participando demasiado y hay que tener en cuenta al rival y la situación del partido y el ritmo que había. Entonces no es fácil entrar. Yo creo que todos, no hay que ponerle pega a ninguno, estuvimos, o los futbolistas estuvieron bien y dieron la cara en todo momento. Esa es la verdad. Héctor. ¿Dentro de la liberatoria, el nivel que ha mostrado el equipo, es la nota positiva de cara a la Liga, la capacidad, el nivel que puede mostrar el equipo en lo que queda de competición? Bueno, ojalá este partido nos sirva a nosotros de punto de inflexión y seamos capaces de creernos que en realidad tenemos mucho potencial, especialmente para competir de mejor manera que lo venimos haciendo en la Liga. Hoy estuvimos a un nivel excelso, la verdad. Y bueno, como ya sabemos que lo podemos hacer, es difícil repetir, pero saber que tenemos que exigirnos para poder jugar de la manera que lo hicimos hoy. David. ¿En algún momento has visto que pase a la fecha o en algún momento has visto que el susto iba en serio y podía pasar la prestación? Sí, convirtiendo, especialmente convirtiendo tres goles y habiendo estado en el partido en todo momento. Y luego, con la posibilidad de la prórroga, aún a sabiendas de que nos iba a pasar factura, porque nosotros estábamos, la verdad, realmente muy cansados. Pero más que cerca y que era posible satisfacción y orgullo, porque yo veía que el equipo estaba, creía, lo intentaba. Y bueno, cuando un entrenador ve eso en su futbolista, no puede más que sentir lo que sentimos ahí. Para la cuestión más, gracias a todos. Gracias. Gracias.